Desde el infierno no había salida Para poder escapar de las llamas El alma que al lado caía Tocando sus huellas y marcas de triste agonía Y se les mostraban todo en un paisaje asolado Un sitio eterno y sin tiempo Al que aquí quemaban paredes rojosas Mis manos sangradas, mis ropas rojadas Quizás que hasta sé que yo tengo Cambias lo malo por vuelo Hoy quiero amarte, tocarte desde el cielo Quizás que hasta sé que yo tengo Cambias lo malo por vuelo Hoy quiero amarte, tocarte desde el cielo Años pasaron a un gran sacrificio En donde libraste mi alma del fuego Quitaste el entorno En donde todos fuistes cadenas Tuviste es barroque y acero Esas ya es la sed que yo tengo Y cambias lo malo por vuelo Hoy quiero amarte, tocarte es el cielo Esas ya es la sed que yo tengo Y cambias lo malo por vuelo Hoy quiero amarte, tocarte es el cielo Y cambias lo malo por vuelo 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 Hoy quiero amarte, tocarte es el cielo Esas ya es la sed que yo tengo Y cambias lo malo por vuelo Hoy quiero amarte, tocarte es el cielo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.